Cierra el programa, a toda música, a todo ritmo el señor, Ricky, 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 para visa Los cazadores malos, querían matar a Chita Venía a andar sal corriendo, del brazo de su monita Y dos cazadores malos, querían matar a Chita Le pusieron una bomba, donde la mona jugaba Pero Chita se salvó, fue estar sana si le gritaba Cuidado, cuidado, cuidado la bombachita Cuidado con la bombachita Cuidado, cuidado, cuidado la bombachita Cuidado con la bombachita Cuidado con la bombachita Cuidado con la bombachita Cuidado, 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 cuidado En el salto cayó sentado y tampoco no se mató Trasán se quemó los huesos porque la bomba explotó Cuidado, cuidado, cuidado la bombachita Cuidado la bombachita, cuidado con la bombachita Cuidado, cuidado, cuidado la bombachita Cuidado la bombachita, cuidado con la bombachita Chica, chica, chica